Bueno, me presento por si alguno no me conoce, mi nombre es Celina Pochettino y estoy en funciones de la Dirección Provincial de Salud Mental aquí en Santa Fe. Me acompaña del equipo de la dirección, Mariana Chidichimo y Giselle Ferrari, también compañeras que van a estar coordinando de parte de la dirección este grupo de trabajo. Y nos acompaña Mariana Casal, Nadia y Cecilia Machado, ambas compañeras que han tenido la experiencia de rotar por Trieste, contarles a todos que hemos hecho invitaciones especiales, compañeras, casi todas mujeres creo que, sí, son todas mujeres, que han tenido la experiencia y la decisión de ir a conocer la experiencia Triestina Basagliana, que también es la experiencia con la que nosotros definimos referenciarnos desde esta dirección en la apuesta de transformación que estamos llevando adelante. Decir que claramente no es sin la participación activa de muchos y muchas más, que creemos que algunas transformaciones van a ser posibles, venimos de unas semanas trágicas, oscuras, con cuestiones complejas, con un caso de un fallecimiento que se origina en uno de los manicomios en transformación, en Oliveros, por lo cual no quiero dejar de mencionar ahí la tristeza, la consternación, pero también la decisión de profundizar estas transformaciones. Hoy venimos de una serie de reuniones ministeriales, de hecho, de plantearlo a nivel nacional, solicitando los apoyos para que el proyecto de transformación en Santa Fe y de las concreciones concretas tenga apoyos necesarios. Entonces, paso rápidamente, me extendí un poco a saludar al equipo italiano, está Elisa Tocco y Alejandro Norbero, está también Elisa, ¿no?, acompañándonos, de Francischi, perdónen si no pronuncio bien, no veo bien las letras de sus nombres, y no sé si ahí está, está Marco, no lo veo, ahí está, Marco. Chao. Chao, Marco. Nos va a acompañar entonces, nos van a acompañar estos compañeros y compañeras del equipo italiano. Bueno, la idea de hoy, le pedimos que cierre el micrófono, Marina, es presentarles, ¿por qué escucha el ruido? ¿Vos? No, está bien. Es que no voy a abundar en las presentaciones del equipo santafesino, porque un poco la jornada de hoy se va a tratar de ir presentándonos y hablar de nuestras prácticas. Sí contarles que los invitados, las invitadas, son miembros integrantes de los equipos de las casas asistidas que tenemos aquí en Santa Fe, hay varias casas asistidas, 15 puntualmente, mayormente concentradas en la región de Rosario y una sola en la ciudad de Santa Fe, Rosario, Oliveros, San Lorenzo, pero fundamentalmente en Rosario. Y sin dudas, y hay también compañeros de Oliveros, porque en la colonia de Oliveros también hay algunas casas y moradas, ahora Mariana va a presentar un poquito más cuál es el punto de partida, pero repasar dos cuestiones, que son los objetivos de este tramo de formación que estamos llevando adelante en este año con el equipo italiano, que la idea fue trabajar en grupos pequeños para poder hacer lugar a dos objetivos, ¿no? Uno es reflexionar sobre nuestras prácticas, nuestras prácticas de salud comunitaria en estos dispositivos que, bueno, son sustitutivos a la lógica manicomial, y el otro que es cómo abonamos, cómo empujamos los proyectos de organización de más servicios, ojalá de los centros territoriales de salud mental que no tenemos, que tenemos que planificar, en perspectiva de desmontar el manicomio y reconvertir los recursos hacia el territorio y la comunidad. Digo como marco general. Y te dejo, Mari, bueno, augurio un buen trabajo y a lo largo de los cinco encuentros que vamos a tener. Agradecerles a los que se comprometieron a participar y esperar contar con ustedes para los proyectos concretos que estemos llevando adelante. También el compromiso que después lo puedan transmitir a otros compañeros. Somos muchos más, no todos podíamos estar para poder tener un grupo de trabajo y escucharnos y reconocernos, pero es la idea, por supuesto, que esto luego transmitirán al resto de los equipos. Mi fermo cuy, como dice. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por hacerse el tiempo y la posibilidad en las jornadas de laburo para estar acá. Agrego pocas cosas a las que dijo Celina. Aclarar esto de que van a ser cinco encuentros de trabajo donde nos vamos a estar encontrando las mismas personas. La elección de a quienes invitar, ante este criterio de que pudiera ser un grupo en el que trabajáramos en torno a las prácticas, tuvo que ver con seleccionar algún integrante de cada uno de los equipos que trabaja en las viviendas existentes. Que, como decía Celina, hay 15 viviendas, que eso no implica 15 equipos, sino que hay equipos que toman dos viviendas o tres viviendas, o que se cruzan los miembros de los equipos en relación al trabajo en cada vivienda, con representación de las que tenemos en las distintas zonas. Y también hay compañeras de la Colonia de Oliveros y de la Gudo Ávila, porque tiene que ver, por un lado, con prácticas que existen. En la Colonia hay casas dentro de la institución, con una historia larga, que han arrancado ya por el año 2003, pero también viene la institución y venimos acompañando desde la dirección en un proceso de residencialización, pudiendo ocupar una serie de viviendas que están en el predio lindante de la institución, pensando esos espacios de alojamiento para la población cronificada, aún viviendo en el hospital, en la lógica de pabellones. Así que tenemos ahí una apuesta, ¿no?, de trabajo en función de la autonomía de estas usuarias y usuarios, y de poder avanzar a la brevedad en la apertura de estas viviendas y, por ende, poder cerrar salas de usuarios crónicos, salas de internación. ¿Puedo interrumpir un attimo? ¿Me chiedo, ¿cualcuno tradurrá lo que viene detto? Sí. Sí, no, que pide que alguno traduzca. Entonces, sí, no, perdón, porque arrancamos como si, bueno, como si olvidara. Tú no se viste roto, pero hoy echamos la tica. Marco, no sé si Mariana o Cecilia quieren hacer un resumen, ayer hablábamos de que pueda resumirse lo que vamos diciendo. Hablamos mucho sin pausa, podemos reiterar. Allora, Marco, ciao a todos. Ciao, ciao. Questa es una primera presentación, ellos están hablando de la población que es para el objetivo primario y la formación, pero también un cambio entre vosotros y todos estos operadores que trabajan ya a 15 residencias, ¿no? Residencias, digamos, viviendas, nosotros le decimos viviendas, que es esto de la habitación. Son 15 postos, no sé cuántas personas, después lo dirán quizás, después lo dirán quizás, después quizás lo dirán, ¿cuántas personas habitan en estas 15 casas? Nosotros le decimos también en la habitación, en el grupo apartamento, así, casa, en español. Y han iniziado hablando de esto, de la característica de cada uno, pero sobre todo, creo que es el objetivo de esto. Son cinco encuentros, inizianos hoy y estarán dos en el próximo mes, en aprile, y después dos en más, en mayo. Y esto es iniziale, no sé si es una gran otra cosa, es una carácterización. Ok, es una presentación del corso un poco. Sí, es así, es así, es justo para capirse. Gracias, gracias. Puedes hablar y en todo caso hacer algunas pausas para que... Eso, perdón, eso lo iba a pedir, que está bueno pedirlo para el transcurso de todos los encuentros, que podamos hablar pausado y hacer pausas, y bueno, tener en cuenta esto de la traducción, que son compañeras que han estado rotando, y bueno, también tener contemplación en eso. No, le iba a pedir a Mariana que transmitiera, me parecía que esto era importante, que los presentes son compañeras y compañeros que trabajan en casas en la comunidad, y también compañeras y compañeros de dos hospitales monovalentes, el Abudo Ávila de la Ciudad de Rosario y la Colonia de Oliveros, porque ahí también hay proyectos y propuestas, algunas en curso y otras por crearse, en relación a la residencialización de la oferta asistencial. No, me interesaba plantear eso en la presentación. Ok, allora, anche de los operadores de estas 15 viviendas, ahora no sé cómo se dice, decime, ¿no? Habitacionales siempre digo, pero... Las casas, yo puedo decir también de las casas. Mariana, residenciales, por supuesto. Residenciales. Residenciales, sí. Dos casas son dentro del hospital, pero del etario del hospital, no sé cómo decir, Mariana. Va bene, allora, sono... Penso que después van a especificar dónde quedan las casas, ¿no? Las viviendas. Ma allora sono 15 residencias, ma anche ci sono operatori, profesionisti, anche del hospital, de due grandi hospitales, a provincia distante, uno se llama... O otro, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama el otro hospital? Agudo Ávila. Agudo Ávila son, proprio, noi le diciamo, monovalente, diciamo, allora, istituzione di salute mentale o neuropsichiatrico, proprio. E sono tutte queste diverse persone che stanno oggi per questa formazione. Perché... Anche, sarà importante che loro, a futuro, no, probabilmente, si integrano a diversi progetti che ha, non solo la direzione provinciale di salute mentale, sino proprio locali, diversi progetti, un po' il senso di questo incontro. Bollete... Perdona, io volevo aggiungere, per annarcare un po' questa attività, contare anche, questo è il gruppo su cui stiamo lavorando, su cui stiamo lavorando, su cui stiamo lavorando, e gli supporti necessari per l'Avitar, però contare che ci sono altri gruppi che stanno lavorando con la esperienza italiana, e con il apporto che ci stanno facilitando, uno relacionato a lo lavorale, otro a la sostituzione di uno monovalente, specificamente, e otro in il marco di uno dei centri territori di salute mentale. Sono gli altri gruppi, che, se ben la idea in questo gruppo è lavorare lo specifico del Avitar, la idea, anche, è non perdere di vista tutta esa altra red sobre la che stiamo pensando e proietando la transformazione che faccio anche a esos altri ejes che se nombrò, che le acabo di nombrare, di i gruppi. Pregunto, questo è qualcosa che per l'anno che qui stanno partecipando non lo sape, o tiene già, Celina, pregunto, già tiene impreso il programma, verrà? Igualmente, i l'Italia, o vogliono che lo comente? Sì, può essere che, perché avevo molto tempo di anticipazione, alcuni non stavano del tutto a tono, però vanno a ricevere il programma, quindi, entendo che tutti lo sappiamo, è buono come marco general per che sia, entendo, per questo è la aclarazione di Sissi, no? Sì, realmente è solo se avevamo dello sottos gruppo, perché stavamo in contatto e lavorando come un caneggio, e hanno semplicemente detto che ci sono gli altri tre gruppi, il gruppo lavoro, il gruppo trasformazione, eccetera. Dopo, volete che facciamo un giro, in modo, perché è un po', è quello che ha detto anche Selina, è un po' il mandato che abbiamo oggi, no? Facciamo un po' una conoscenza più approfondita di ognuno di noi, un po' con la propria esperienza e dopo, insomma, sia la presentazione vostra e anche la presentazione nostra, perché non ci conosciamo bene, abbiamo molti incontri davanti e dopodiché, magari, dopo aver fatto la conoscenza, cominciamo un po' a parlare di qualcosa di, insomma, che è, dei contenuti, di quello che sono i nostri obiettivi. Abbiamo tanti incontri davanti, per cui, penso che sia giusto fare questo giro oggi di ognuno di noi. Bueno, Alessandro sta proponendo, se entiende, a los que estamos en Argentina, se entiende l'italiano? O por ahí, se alguno precisa algo che digan, Marina dice no tanto, están proponiendo che hagamos un giro di presentazione e che después, si les parece, apuntemos a los obiettivos particulares de este trabajo y, bueno, si les parece, entonces, sempre che empieze, empeza Alessandro, no sé. Comincio io? Allora, io sono Alessandro, sono un infermiere, lavoro da 20 anni nel Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, ho lavorato 10 anni nel Centro Salute Mentale di Barcola, che Maia conosce bene, con un'esperienza appunto proprio del Centro di Salute Mentale, dopo, adesso ormai, sono passati altri 10 anni anche di più che lavoro in un servizio di riabilitazione, è uno dei pochi servizi di riabilitazione per la salute mentale avremo tempo di approfondire. Io volevo solo dire subito all'inizio che siccome il manicomio di Trieste è stato chiuso ormai più di 40 anni fa, ecco, il nostro obiettivo era convertire tutti quelli che erano le viviendas, no? perché dopo con la chiusura del manicomio tutte le persone non sono andate a casa e quindi sono state un po' organizzate delle strutture dove comunque fare un primo passo fuori dal manicomio. L'obiettivo finale è che ognuno, ogni persona arrivi a casa sua. Io volevo per intanto dire solo che le ultime persone a Trieste che sono andate ad abitare nella propria casa fuori dalle nostre viviendas sono uscite neanche cinque anni fa. sono passati quasi 40 anni perché la conversione, la trasformazione sia stata compiuta fino in fondo. Si fa un pezzo alla volta. Ecco, io questo lo dico sempre un po' a tutti. e quindi sì, è un percorso lungo, l'importante è avere sempre l'obiettivo e avere chiare quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri principi e lavorare sempre sulla base di questi. Dopo, le cose arrivano e non avere fretta, ecco, per l'amor di Dio, magari si potesse fare tutto in un anno, due anni o anche meno in qualche mese. Però, quando tutti abbiamo chiaro che dove si ha pensato che un po' capite, cerco di parlare piano, non so se non avete capito qualcosa. Maestro Lurre. Ora, pregunto, claro, se entendio lo de Alessandro, precisano che facciamo un recorrido di lo che dice? Io diria che sì, Mariana, alcuni carini sì. se entiende un poco, però se perde bastante. Hay cose che si entiendono bene, però ci sono altre che... Mariana, che... Prova, ripetele, Mariana. Bueno, è Alessandro Norvedo, fa 20 anni, 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 in lo che è la salute mental en Trieste, iniziò, è l'esermero, estuvo 10 anni nel centro di salute mental di Bárcola, e poi passò a un servizio particolare quasi unico della region e diria anche del paese quasi Italia, che tenia che ver con non solo apostar a una vivienda alternativa, sino anche per lo che tenia che ver con lo che diciamo presos o persone che stanno detenite per alguna situazione e che incluye lo di salute mental, il famoso criterio complejo di lo che conosciamo come lo servizio 21 en Bordà o lo che conosciamo come in loro tienen come otra disposizione no casas e acompanhan esos procesos a su vez sigue acompañando entonces desde otros servicios y lo que le parecía fundamental decir comentar hoy acá es que hace más de 40 años que se lleva adelante este percorso es este proceso grande este trayecto de cierre del manicomio en Trieste y que más vale que no vayamos corriendo sino paso a paso que algún tipo de proceso de cambio pero que justamente como incluye muchas dimensiones de la vida no solo de la vida de las personas sino de los sistemas de la comunidad esto yo voy mechando un poco lo que entiendo y lo que voy diciendo no disculpen no es una traducción de traductora estoy tratando de comentar con ustedes y bueno eso que es un trayecto y que va a siempre a tener diferentes complejidades no sé si Cecilia querés comentar algo no y que Alessandro decía esto que quizás ahí se entendió pero bueno que en este proceso extenso como decía Mariana que el objetivo último era que los usuarios habiten en sus casas que se armaron distintos bueno dispositivos habitacionales y que recién hace cinco años el último fue se mudó uno de los últimos usuarios a su bien o sea como que después de un largo proceso hay transcurrido desde el inicio del proceso de desmanicomialización no sé si tanto per per non spaventare e non spaventarci tutti insomma perché facile parlare e dopo sembra che noi diciamo delle cose voi dovete farle tutto e tutto e tutto tutto riesce bene subito non è così sono processi appunto lunghi complicati complessi e si fa pezzettino per pezzettino se non persona per persona un lavoro veramente personalizzato non è che riesce tutto subito è una cosa complessa ma insomma quando quando si ha chiaro dove si deve arrivare e ci sono i principi solidi di solito c'è c'è otteniamo insomma tutto quello che vogliamo e andiamo dove vogliamo arrivare questo questo è secondo me deve essere proprio la base perché se no va a finire che noi vi spieghiamo delle cose vi mostriamo dove siamo arrivati e sembra che tutto sia stato facile non è stato facile voi voi tradurre sì me parece che è come re importante Alessandro dice che è come di persona a persona il processo e che è un riesgo creer che è così rapido e e e e e Mariana non so se si aporte però è lo più interessante mi parecì come è come molto singolare un processo molto singolare e che il obiettivo è largo Io darei la parola aggiungo solo sì io sono il coordinatore di questo servizio e coordinatore infermieristico e e se poi servirà aggiungo ancora sempre per la salute mentale che che ho fatto anche un'esperienza sulle salute mentale e la justizia perché abbiamo gestito una struttura che si occupa di persone che hanno commesso reato come ce ne sono tante in Italia ecco se poi magari verrà fuori da parte vostra qualche curiosità e ho maturato abbastanza esperienza anche in questo campo qua può centrare perché anche noi le persone adesso che hanno commesso un reato le teniamo non nel manicomio giudiziario ma le teniamo nelle strutture nelle strutture e queste strutture si chiamano residenze per cui è sempre siamo nel campo dell'abitare però ci sono persone che hanno commesso un reato sto facendo anche un percorso universitario adesso su questo campo qua tanto per per dire chi sono fino in fondo che riguarda la salute mentale poi darei la parola a qualcun altro se vuoi tradurre Bueno comentò justamente che è stato come coordinatore a ver se comprende bene Alessandro coordinatore del servizio ma ben di infermeria diciamo general sta bene e che a parte hiciste questa esperienza in lo che seriano i servizi che sono residenze che ho cominciato anteriormente quando una persona comete algún delito o sta con alguna cuestión di justicia diciamo alguna instanza judicial che anche lo pensano dentro di justamente alojar la problemàtica come una problemàtica di salute mental desde un espacio residenzial del habitar però bueno eso è come otra esperienza che il realizzò e che se a qualcuno le interessa o se lo pensa perché sta dentro del habitar no y bueno si alguien más quiere seguir vai tu Elisa esatto continuiamo noi italiani allora io sono Elisa lavoro al centro di salute mental di Gorizia una città vicina a Trieste e sono un'educatrice professionale e quindi una figura che si occupa in particolare delle progettualità dei progetti riabilitativi in maniera trasversale su tutti gli aspetti di vita delle persone e metodologicamente nei tre assi quindi lavoro socialità e abitare per cui un po' quello che Alessandro ha descritto del servizio del SAR nel piccolo del nostro CSM quello di cui mi occupo io con altri operatori ovviamente faccio solo un'aggiunta su quello che diceva Alessandro perché secondo me siamo in un processo in un percorso di deistituzionalizzazione di quelli che erano gli istituti manicomi giudiziari che sono stati chiusi nel 2015 credo quindi molto recentemente e poi si sono create queste residenze per l'esecuzione della pena quindi anche noi siamo ancora in questo processo di deistituzionalizzazione che ci interroga molto e insomma ci fa ragionare su quali possono essere le alternative e come metterle in pratica mi fermo un attimo così ben voy a iniziare per lo ultimo che dice Elisa che stanno in un processo di manicomializzazione in relazione a questo che commentava Alessandro di di la residenza in relazione a lo judicial che stimava che ha stato in 2015 che si cerrarono i hospitali judiciali e che stanno abierti questi dispositivi di residenza e me pare interessante escucharla Elisa perché quando lo escuchava Alessandro me preguntava perché io stavo nel 2012 in Trieste e non ricordava questo dispositivo Mariana ajudame ai nel inicio del inicio del l'isa che mi foi difficile dale bueno Elisa è educatrice educadora professional le dicen educatrice no e è una funcione che è molto interessante in Trieste per lo meno perché empezamos tutto questo lo lo detto io non lo dico però trabajo in la colonia Montes de Oca ubicata in Torres Lujan hace un anno e medio e conozco las residencias digamos por lo menos en esa ubicazione o esos dispositivos que se proponen en Lujan de la provincia de Buenos Aires e è interessante perché è una figura che noi non abbiamo in Argentina lo educatore o educatore che viene a essere è una figura interessante lo digo perché ha muchas persone con diferentes funcioni en las residencias los educadores trabajan con tres áreas de la persona primero trabajan con los proyectos personalizados de cualquier usuario o usuaria de salud mental y sobre esas dimensiones tienen la sociabilidad la parte habitacional y me falta una más elisa ella pertenece a un centro de salud de gorizia que es una ciudad muy cercana a trieste más o menos donde funciona fue el primer centro de salud que en realidad cierra basale o el primera experiencia basaleana por lo que recuerdo es un trabajo muy lindo que tienen y trabaja allí como educadora después no sé quizás a lo largo del tiempo será interesante ver las funciones que cumplen toda la configuración de diferentes personas trabajadoras trabajadores y diferentes funciones que se van emalgamando para pensar esa red de salud que sostiene entonces a las personas por fuera del manicomio lo digo a modo de apreciación bien hay dishabitacional laboral y de la sociabilidad sería como social la sociabilidad de la red social de las personas ellos le dicen sociabilidad maia no volevo solo añadir porque ahora somos diventados una familia unica cuando eres tú aquí y Goricia es muy cercana pero ahora estamos en una única familia alargada y la azienda y el departamento es diventado uno y entonces somos todos juntos ahora cuando nos nos unificado a ti me ha de toán que tomás un poco tomás tu buen amigo me ha recontado esto bueno lo que dice es que yo estuve 2018 2019 y posteriormente la hacienda lo que sería el sistema a ver si el sistema la dirección o de salud mental antes era por ciudad y ahora se convirtió en el no solo entonces también la hacienda sanitaria Goricia responde a Trieste digamos funcionan de manera en un solo lugar no me sale bien perdón pero sería eso no una única administración una única dirección chissà se Marco l'ho visto in macchina se riesce a presentarsi se no diamo la parola a Elisa è andato via Marco no l'ho visto in macchina si era in macchina però è già è stato fuori in questo momento è andato via stai finendo di dire qualcosa ma no avremmo modo poi di insomma riconoscerci meglio io in particolare ho molto lavorato in questi 15 anni ormai di salute mentale su tutti i processi di abitazione quindi ancora adesso è tutto in movimento quindi concordo con quello che diceva Alessandro che sono dei processi molto lunghi e che non smettono mai di farsi interrogare perché poi il rischio è che quando si costruiscono delle modalità poi vengono assunte a prescindere da tutto e si perde poi il focus che invece sono le persone e i bisogni individuali delle persone quindi è un processo continuo lungo ci vuole tanto tempo e tanto sempre spirito critico in questo lavoro lo Elisa quería agregar che sta hace 15 anni in tutto lo che tiene che ver con accompagnare los processos habitacionales digamos de las personas e che vuole a resaltare che sono processos molto lunghi complexi e che tutto il tempo per lì le fa fare preguntas quando cambiano diciamo altre questioni che importa eso ver come tener la mirada a largo tempo di che va a ser trabajoso e credo che anche che l'importante non perdere il spirito critico elisa vai te si si hola a todos que yo soy elisa y todavía estoy estudiando técnicas de la rehabilitación psiquiátrica también esa es otra figura que no creo que haya ya en argentina no no la tenemos es bastante difícil también para los italianos muchas veces entender que hace el técnico de la rehabilitación psiquiátrica es una figura que es parecida a la de la de la y nada o sea claramente no tengo experiencia en o sea nunca trabajé en el ámbito de de la habitación pero pues pude ver y observar muchas experiencias acá en rieste durante las prácticas en la uni y eso perdóname que tengo la cámara apagada pero mi conexión es muy mala pero estás hablando en español así que te lo agradecemos listo esa no se traduce entonces quiero solo añadir que probablemente elisa es muy modesta si no no experiencia pero si como está frequentando coppersan con el documental de pancio y con franco rotellí probablemente está assorbendo más 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 todos los principios que serán la base del su futuro del su trabajo entonces ha esta gran fortuna así de joven que yo no no lo sinceramente forse no no tú elisa excuse que me son permiso no 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 yo yo todo después fortuna y bravura en estar en estas cosas en coger bueno alessandro por ahí alguien más se quiera presentar alessandro decía que elisa es muy modesta que en realidad está haciendo todo un recorrido con otras personas y que eso ni él ni elisa la otra elisa lo tenían digamos por lo tanto es buenísimo la formación que tiene para su futura profesión marco ci sei vuoi presentarti anche tu mi presento eh io sono psicologo lavoro al centro di salute mentale di Gorizia da cinque anni prima ho lavorato a Palmanova e nei primi anni di lavoro che ho fatto a Palmanova ero ho iniziato appunto con le cooperative che avevano allora il mandato di eh ospitare tutte le signore che stavano nella sezione femminile del del manicomio di Udine che si trovava a Palmanova e per cui all'epoca c'è stato tutto questo movimento faticosissimo e complesso di coinvolgimento delle cooperative nella deistituzionalizzazione delle signore che vivevano in manicomio da tantissimi anni adesso lavoro a Gorizia spendo anch'io una parola sul sul deistituzionalizzare il ruolo professionale noi siamo un'equip multiprofessionale ci sono gli educatori i psicologi i medici ma quando si tratta di costruire progetti innovativi di tutti i tipi ma in particolare sull'abitare ogni figura si coinvolge direttamente anche su compiti non così attinenti alla propria professionalità ma perché credono nel nel fatto che sia giusto che ogni persona abbia la propria casa più o meno supportata più o meno diciamo governata dalle istituzioni piuttosto che non case autonome a titolarità diretta per cui tutti noi ci spendiamo in queste opportunità noi non dobbiamo più deistituzionalizzare dal manicomio però dobbiamo sempre tenere alta la tensione per far sì che anche le residenze che abbiamo non diventino dei piccoli manicomi delle neoistituzioni ok Marco un momento scusami scusami va bene così facciamo tardurro bueno Marco è psicologo è stato accompagnato il processo di cierre di manicomio o di instituzionalizzazione di Udine che è un pollo cercano di le donne che stanno all'alli a ver se ho capito di bene di le donne le donne le donne le donne e fu un lavoro commento come molto lavoroso questo accompagnamento che hicieron e e poi ora sta in Gorizia trabaja con le altre disciplina diriamo nosotros come la delisa educatrice o de psiquiatra o de médico o de enfermeros y lo que dice que algo importante es poder desinstitucionalizar la profesión o la disciplina en este caso la profesión diriamo nosotros en el sentido que por ejemplo si hay un proyecto de justamente vivienda de la habitar de una persona hay que dejar de lado quizás la especificidad de la disciplina en función de entre todos cada una de las personas o de los profesionales o de los trabajadores armar ese proyecto junto a la persona es interesante esto de desinstitucionalizar la profesión también si Marco continua si esto implica el coinvolgimiento a partire del centro de referimiento de todas le figure profesionales y pian piano alargando el coinvolgimiento de operadores que no fanno parte del sistema público quindi operatori de cooperativas de asociaciones de famí sicuramente e tutto per offrire una risposta al bisogno di abitazione che sia il più vicino possibile ai desideri della persona e bisogno della persona non sempre ciò è realizzabile ovviamente quindi è un lavoro fatto di compromessi di negoziazione a volte di conflitto anche con il territorio quando le persone sono considerate da espellere o pericolose o non nessuno vuole molto spesso i territori sono espulsivi e non inclusivi quindi il grande lavoro non è solo la casa diciamo mirata sui bisogno della persona ma anche il lavoro con i vicini con il comune con la polizia e quindi con tutte le risorse che ci sono in un determinato luogo sicilia te pare e te veo no porque me quedaba que me parece que Marco había mencionado anteriormente ahí está Cecilia querías comentar vos no voy yo bueno quiso agregar Marco un poco en el sentido que hablaba primero Alessandro varias cuestiones nombrò nombrò que tiene que tiene que ver justamente con los conflictos con que constantemente la idea de alejar a la que estas personas los usuarios de salud mental vivan o pasen su vida dentro de la comunidad sigue siendo resistida que tienen que tener de alguna manera todo el tiempo están en tensión constante y tener bien en alto como la posibilidad de seguir sosteniendo garantizando los derechos humanos a estas personas a pesar de que tienen una ley única en Trieste que es única en el mundo sigue habiendo esta resistencia que sería lo que podemos nombrar como la lógica manicomial sigue estando esta discriminación o esta idea de un lugar separado para estas personas del lugar donde de la comunidad de habitar en la comunidad creo que iba en ese sentido y por eso agradecía y esperaba que este intercambio también los ayude a ellos a seguir teniendo entonces justamente de alguna manera esta lucha cotidiana que hacen respecto a esas resistencias para que se vuelva a instalar quizás la lógica manicomial esto lo digo yo pero digo creo que va a ese punto agradece este intercambio porque cree que también los deja ellos vamos a decir como a la guardia o sea los deja ellos de nuevo repensando o reactivando algunas cuestiones respecto a continuar favoreciendo garantizando los derechos algo así bueno pienso que no ya habíamos finito da dall'Italia no yo yo prima de darle la parola a 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 no direi che per cominciare continuare questo lavoro metterei due punti fissi che dobbiamo tenere sempre fermi rispetto a quello che è il discorso dell'abitare l'abitare lo dobbiamo considerare prima di tutto come un diritto alla casa quindi dobbiamo vedere questo aspetto della cosa e il secondo appunto punto principale e attorno penso a questi due punti che parleremo in tutti questi cinque incontri è il discorso dell'abitare che fa parte delle pratiche terapeutiche o abilitative quindi non è una cosa così un po' di secondo rilievo o comunque che non fa parte del percorso terapeutico della persona è riabilitazione quindi il percorso di autonomia abitativa fa parte proprio del percorso di salute della persona quindi noi lo mettiamo veramente nei piani terapeutici no quindi teniamo fermi queste cose qua e poi i diritti la restituzione del diritto di avere una casa che tutti dovrebbero avere volevo solo perché pensavo in questi giorni cosa dovremmo dire ma secondo me non so se gli altri condividono però saranno i due punti fermi che dobbiamo avere per ragionare per andare avanti in questo percorso e ha terapeutico di la rehabilitazione di 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 l' terapeutica che non è una cosa che che il tracetto della rehabilitazione e del habitar è il tracetto della salute della persona non sono divisibili sono due parti che si lavorano quando pensiamo nel habitar si il derecho va a tener que ver con la trayectoria el recorrido de salud de cada persona eso le dicen percorso trayectoria más o menos bueno ahora como se sigue la coordinadora no sé alguien quiere tomar la palabra te parece Betty o bueno cualquiera de las compañeras la idea un poco esto que conversábamos poder presentarse desde dónde se sostiene la práctica cuál es y en qué puntos está hola buenas tardes soy Beatriz Salinas psicóloga referente de las residencias compartidas sobre todo en zona sur se escucha este agradezco agradezco y celebro este encuentro tanto a todos ustedes digamos al grupo de profesionales italianos como al equipo de dirección de salud mental porque esto nosotros es una herramienta que es necesaria para nuestro trabajo y este poder este hacer un impas y pensar en nuestras prácticas este impas generalmente lo hacemos pero es necesario tener estos otros espacios y empezar a trabajar también y compartir otras herramientas de trabajo clínico en mi trabajo de referente de los equipos de la residencia tanto en Rosario San Lorenzo como Olivero es de hace un año que vengo haciendo este trabajo acompaño a los equipos en mediante reuniones o mediante reuniones con los usuarios de las casas entonces hago un trabajo más de acompañamiento grupal como desde lo singular cuando es necesario el equipo plantear el equipo después tengo otra línea de trabajo que es justamente seguir gestionando de acuerdo a las situaciones que plantea cada equipo y a la situación singular de cada usuario no solamente de la situación grupal de esa casa de los convivientes sino también en la situación singular de algún usuario ya sea fortalecer el trabajo en red institucional o más también territorial después bueno tengo otro de los espacios digamos abrir con todo un apoyo del equipo de dirección a un trabajo más intersectorial en otros niveles de gestión tanto institucional como intersectorial en lo habitacional no solamente en los planes de vivienda sino también en todo lo que tenga que ver con desarrollo social y no solamente con salud sino empezar a ampliar ese trabajo intersectorial que es una línea de trabajo que viene planteando el equipo de dirección nuestra ley de salud dental a nivel nacional y nosotros lo estamos planteando en lo más micro hoy tenemos recepciones con respecto a lo habitacional cantidades de recepciones no solamente Beatriz un momentito yo no sé cómo quieren organizar esta parte yo no puedo traducir toda la cantidad de cosas que dijimos pero si me parece a ver si el grupo italiano no está entendiendo mucho o ir haciendo un planteo o que digan si lo entendieron ahora yo mando al equipo italiano si se capille continuamos si no si capisce niente por favor dire porque si no no estamos hablando nuestra lengua entonces entendemos todo pero no sé si para vos es difícil continuar escuchando en español yo no no ho capito abbastanza elisa avrà capito tutto sicuramente pero mi ero perso all'inizio que figura professionale Beatriz y no y so elisa stock o se si va bene continuamos con si spagnolo porque si no dobbiamo magari la presentación loro parlano di la funzione que cumple en ogni labor yo he capito bastante si perfetto allora mariana perdón a lo mejor cuando siga la presentación que puedan interrumpir los italianos las italianas que por ahí si no se entiende algo no dejar pasar tanto tiempo interrumpir para propongo eso para no estar interrumpiendo cada rato si que puedan decir si no se no se está entendiendo vale Alessandro hay capito si 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 perfecto bien adelante gracias gracias disculpen que estamos con barbijo estamos acá porque tenemos problemas de conectividad en nuestras casas Entonces estamos acá en un lugar que se llama Pomelo en el Patio, que es un dispositivo sustitutivo, y nos prestaron este lugar. Nosotros, bueno, después van a, los equipos van a hablar de este dispositivo que trabaja en red con nosotros, que depende de la dirección de salud mental. Con respecto a lo que planteaba el problema... Se cortó, Betty. Sí, me parece que la perdimos. Ahí está. Ahí está, Betty, se había cortado. Se volvió a cortar, Betty, si estás hablando. No sé si les parece y quiere alguna otra compañera iniciar su presentación desde el lugar de trabajo y luego retoma a Betty cuando reinicie su conexión. Sí, intanto no sé si han escuchado elisa y marco, ellos van a avanzar. Si tenemos grandes dificultades, nos han pedido a que nos quedan, porque altrimentos cerramos, si no perdamos mucho tiempo con la traducción. Si se hay algún tiempo notrehol ID, podemos dejarlas a hablar más y salir para decirle mucho. Ok, sí, sí, scusate que tenemos un momento de... De nada. Vas a volver, tal vez lo podemos hacer. Sí, vamos. ... trilogando. está mal la conexión acá, en este lugar ahora. Betty, ¿quiere seguir? Continúo. Bueno, lo que planteaba era justamente esta demanda habitacional que aparece, digamos, de distintas instituciones, no solamente en el Hospital Monovalente, y la evaluación que hago es, bueno, justamente el problema habitacional es un problema mundial, un problema social, económico, político, pero para nosotros también es un problema clínico, porque el recurso clínico de la internación deja de ser un recurso clínico cuando justamente tiende a ser la internación un recurso habitacional. Entonces, ahí es una pregunta que uno plantea, digamos, uno plantea que el tema de tiene un lugar, no es el mejor lugar, pero tiene un lugar. Y esto es un signo, digamos, es una cuestión de preguntas y de poder resolver e ir más adelante con el problema habitacional que tenemos justamente en personas en situación de encierro. Esto, digamos, de todas estas recepciones, hoy no tenemos lugares para, pero sí lo que hacemos es un trabajo de poder recibir esa demanda y trabajar conjuntamente con ese equipo que plantea la demanda de un lugar en una casa, trabajar conjuntamente la situación clínica singular de la persona para poder pensar qué otras estrategias podemos estar trabajando. ¿Cómo construir conjuntamente qué otras estrategias? Eso es lo que estamos planteando en este momento. Yo dejaría aquí para darles la palabra a mis compañeros y después retomamos si es necesario. ¿Les parece? Solo una cosa, se he entendido bien, me parece que estaba diciendo que la cuestión de la habitación, de la casa, ¿no? Sí. A ver, cada casa tiene un equipo, los equipos pueden tener a cargo dos o tres casas. En cada casa puede haber tres o cuatro usuarios, en alguna hay dos usuarios, porque justamente, digamos, cómo se ha instituido y constituido estas viviendas, cada una tiene una historia diferente, que mis compañeros que son referentes de estos equipos van a comentar. Ahora, ese equipo trabaja en, por eso me parecía que es más rico que lo puedan contar ellos, todo el trabajo que vienen haciendo en un proceso de externación de un usuario que está en un hospital psiquiátrico, trabaja conjuntamente ese proceso de externación con el equipo que trabaja en la sala de ese hospital. Ese proceso de externación es muy interesante porque es un proceso singular, con tiempos de respetar esos tiempos para habitar y poder evaluar qué condiciones y qué apoyos son necesarios que pueda habitar esa casa. Entonces, el trabajo que se hace con el tercer nivel, con los equipos del psiquiátrico, todo en un primer tiempo es un trabajo conjunto. Ahí se piensa en el trabajo con el centro de salud cercano, que va a tener un médico de referencia, un médico generalista, un médico clínico, y un referente donde continuará el tratamiento psicológico y psicofarmacológico, que sea del equipo territorial, del centro de salud. No centro de salud mental, centro de salud. No tenemos centro de salud mental. Acá en Rosario tenemos más de 70 centros de salud en distintas zonas de Rosario, donde hay médicos generalistas, ginecólogos, trabajadores sociales, psicólogos, y equipos territoriales de salud mental, donde también hay psiquiatras, que soporte a esos equipos de salud. Trabaja desde la salud integral. Este, entonces, estos equipos que a veces también es muy difícil, porque como vos planteabas, ese proceso de trabajo largo, son procesos muchas veces, más con lo que agudizó la pandemia, son trabajos que antes a lo mejor se hacían institucionales, los trabajos institucionales eran mucho más fáciles por la comunicación que había de las instituciones territoriales, y hoy es mucho más complejo, ¿no? No quiere decir que no se hace, pero el proceso empieza a ser un poco más lento. Esto es lo que está pasando en este momento, y en algún momento, si quieren, lo retomamos. El equipo de la residencia acompaña en la estrategia tanto singular del habitar como en lo grupal de la convivencia, más en todo un trabajo de red interinstitucional y local, con el objetivo es justamente la restitución de derechos, la accesibilidad, sobre todo, y van a ver, digamos, distintas situaciones de cada casa, cómo es la pertenencia, ¿no?, en su momento cómo fue encripta esta casa. ¿Alguna pregunta más, Alexandro, que a lo mejor...? No, 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 yo estaba pensando que somos tantos, no, no, ahora he entendido, mientras estabas hablando, estaba pensando que quizás podremos proseguir en los próximos encuentros poniendo una situación y discutirla todos juntos, como la vuestra realidad, quizás, quizás podremos analizarla mejor. Y miraba la hora y miraba cuántos somos y creo que mejor que hacemos la presentación, quizás un poco más breve, porque tengo miedo de haber dado el tiempo hasta las 7, ¿no? Entonces, quizás vamos un poco más allá, pero si hacemos una presentación más breve, riusciamo a hablar todos hoy. Sí, y añadiría también que sería importante dejarlo, imaginando un poco los contenidos de las próximas veces, capiendo un poco lo que queremos, o partiendo de experiencias, situaciones, y de las que nos hagamos algo de concreto para las próximas veces, entonces, optimizamos los tiempos. Bien. Ahí Alessandro y Elisa proponían para la próxima traer, a ver si entendí bien, alguna situación concreta para trabajar ahí a partir de esa situación y que viendo el horario y que somos muchos, proponía ahí como quizás hacer una breve presentación y retomar este otro trabajo la próxima. Yo, personalmente, hoy en unos 5 o 10 minutitos como mucho me voy a tener que retirar. Así que, bueno, no sé, Mariana, ¿qué te parece cómo continuemos? Aprovechá, Ceci, ya que tomaste la palabra a presentarte vos, que es por ahí una particularidad distinta a la que contó Betty. Bien. Mi nombre es Cecilia Machado, yo soy psicóloga. Trabajo en la coordinación de unas viviendas asistidas que se encuentran, una de ellas, o hay dos, pero en este momento está habitada una, en el interior del predio del hospital psiquiátrico manovalente, que esa es como, hay como una particularidad porque, bueno, vienen funcionando desde hace varios años. Mariana, ¿me puede ayudar ahí con la cantidad de años? ¿Cuántos? Junio, junio del 2003. Ajá. Y, bueno, estos se encuentran al interior del predio del hospital, pero están constituidas como casas, donde en una de ellas habita actualmente cuatro usuarios, y actualmente estamos en un proceso de... Hay una vivienda, perdón, por fuera del predio del hospital, en un predio lindero, ya habitada también por usuarios que han tenido periodos largos de internación, y es la idea continuar habitando las casas que están ahí en ese predio lindero al hospital y que previamente eran destinadas, incluso actualmente muchas de ellas viven trabajadores del hospital. En inicio fueron pensadas para eso y actualmente hay un proyecto de... Hay una de ellas ya habitadas y, bueno, la idea es continuar con ese proceso de habitar estas viviendas. Hay una compañera mía del equipo, tenemos un equipo constituido con enfermeras que se incorporaron muy recientemente, o sea, estamos ahí en pleno proceso de armado, y, bueno, Lorena, que está por ahí, Lorena Capi aquí, que después podrá contar ahí su experiencia. Bueno, yo no... Sí, solo no he he capido la vivienda, ¿dónde está...? Los pedales psiquiátricos y monovalentes, tantos hectáreos, la casa cuesta al interno, no sé. Sí, 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 la vivienda está dentro del predio del hospital. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ¿se escucha? Bueno, voy a hacer una breve presentación, así puede seguir otro compañero. Mi nombre es Valeria Sánchez, trabajo como operadora en las residencias compartidas de la zona oeste de la ciudad. Actualmente acompañamos el proceso de externación que se viene trabajando en estos últimos meses de dos usuarios que son externados del hospital monovalente. Y también hace muchos años, ya por el 2006, fines del 2006, que venimos acompañando a otros usuarios en dos casas de la zona oeste, dos que están viviendo en pensiones y a una usuaria que está viviendo en su propia casa. Las dos casas están alojadas en la zona oeste de la ciudad de Rosario, si bien tienen distancia bastante larga, pero están ancladas en el oeste. Yo soy Yamila, compañera de Valeria, también trabajo en las casas del oeste. Y una de las casas en las cuales trabajamos desde el 2006 fue recuperada para un usuario. Él recuperó su vivienda trabajando en conjunto con el centro de salud del barrio, donde está anclada la casa y el equipo que externa a este usuario de la colonia. Después, en otro momento, se alquiló una casa desde la dirección, después cuando terminó ese contrato, el servicio público de la vivienda, le da de cede una casa al ministerio y hoy son esas dos casas. Una que es de un usuario, la otra que es del servicio público de la vivienda y después también trabajamos con usuarios en pensiones, como decía Valeria, mi compañera, y con otra usuaria, que es usuaria de salud mental del Hospital Provincial, la cual ella tiene su propia casa y trabajamos con ella ahí. Bene, andiamo avanti. ¿Alguien más? Buenas tardes, no sé si se escucha. Hola. Hola, se te escucha bien, Mariana. Soy Lorena Cavielli. Bueno, ¿qué tal, Mariana? Yo estoy ahí acompañando la coordinación de las viviendas de la colonia de Oliveros, junto a Cecilia Magalí. Nos incorporamos en noviembre, fines de noviembre del 2021. Y bueno, transitando esta reestructuración, este proceso de salir desde la profesión de enfermería, desde la sala, ahí escuchando el testimonio de Elisa Stocco, creo que nosotras acá hacemos eso, sería como un, o sea, somos las educadoras. Como allá son educadoras, bueno, acá nosotras hacemos ese tipo de acompañamiento, ¿no? Acompañamos a los usuarios al transitar desde la sala a su casa, ¿no? A su vivienda. Actualmente estamos acompañando el proceso de poder convivir en la comunidad, de poder hacer distintas actividades. Hay una usuaria que está yendo a un taller de radio, a una localidad de 15 kilómetros, que bueno, eso lo venía haciendo y a través de la pandemia, bueno, estuvo un poco cortado. Ahora se pudo volver a incorporar ese trabajo. Y bueno, también acompañando a los usuarios de la vivienda de afuera, con cosas que se habían venido postergando. Ayer se realizó una jornada de limpieza, donde uno de los usuarios pudo ordenar, limpiar y acomodar su casa. Después tenemos otro usuario joven que está en una sala de internación hace mucho año, que está internado, está haciendo el proceso para incorporarse a una de las viviendas. Y bueno, acá, aprendiendo todos los días, porque es todo nuevo, venimos de trabajar desde la sala, que es muy estructurada, con otro sentido de trabajo, el de cuidar, salimos de cuidar al acompañar. Y bueno, acá estamos aprendiendo todos los días, y acompañando a María Cecilia en este trayecto de poder abrir más casas, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Delfina Moreira. Actualmente estoy, bueno, soy psicóloga, y actualmente estoy en un equipo, donde somos cuatro personas, trabajando, armando y acompañando a diferentes personas que viven actualmente en el Hospital La Udo Ávila, en este proceso de externación hacia, bueno, un habitar en una casa asistida, que es una casa, es una nueva casa, que surge el año pasado, en el 2021, y bueno, como nuevo proyecto y nuevo dispositivo y espacio, estamos en un armado bastante novedoso para todos los que conformamos en equipo, intentando, bueno, tener una constante lectura clínica de los modos en los que la casa va mutando, ¿no? En el sentido de que nos encontramos con que ese espacio no solamente implicaba la necesidad de un ir a vivir como un residente, como residentes, digamos, de la casa, sino también como un lugar en donde armar algo de lo propio para las personas que estaban, bueno, necesitando un un lugar, un espacio. Entonces, bueno, estamos trabajando con cinco o seis personas en esta situación que han estado muchos años, la mayoría internados en el hospital, algunos continúan internados, y bueno, en un proceso, bueno, ahí en en el en el en la creta de la ola, porque justo ahí es un momento donde algunos de ellos van a ir a vivir próximamente, otros ya están viviendo, la casa es para cuatro, pero bueno, son más los participantes que vienen haciendo estos procesos, y y y armando y construyendo este afuera. Quizá, bueno, claro, vamos a tener más otros encuentros para hablar un poquito más, pero principalmente eso es, ese es el equipo y la casa en donde estoy trabajando en Rosario. Hola, ¿se escucha bien? Mi nombre es Marina Gianni, soy psicóloga, voy a ser breve como nos insistió Alessandro, pero bueno, supongo que después se ampliará, yo trabajo acompañando una residencia donde viven dos hombres, uno de ellos es el dueño de la casa integro un equipo que venimos acompañando desde el año ya fin del 2018, no, empiezan a poder habitarla en 2019, es una residencia que estaba usurpada, de hecho el dueño no podía volver a su casa y eso coincidió después de una internación y se lo acompañó tanto desde la dirección de salud mental como desde la asociación israelita en el proceso de, bueno, poder recuperarla, lo voy a hacer así todo muy breve pero bueno, fue bastante largo y largo pero de hecho, bueno, ahora está pudiendo habitarla, ¿no? Bueno, está todo muy resumido después se ampliará. Las distintas situaciones, bueno, lo que fuimos viendo era que era muy difícil pensar en las exterminaciones de manera individual y que había algunas características que podíamos pensar en común más allá del trabajo sobre las singularidades y a partir de esto en conjunto con otros equipos de internación y con otros compañeros acá de la internación empezamos a reunirnos para trabajar sobre la posibilidad de armar un proyecto que devino en una idea que presentamos a fines del año pasado para armar lo que acá también se ha presentado como un hostal de mujeres que sería un lugar a donde puedan residir un grupo de entre 8 y 10 mujeres que son las que tienen más largas internaciones acá en el hospital entre por lo menos 5 y 20 a 30 años de internación bueno es desde allí que también estoy participando en este grupo para pensar lo habitacional gracias este proyecto es empezado o es un proyecto que debe partir es un proyecto que está es un proyecto que está muy en los inicios no 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 ha iniciado todavía digamos la lo que se ha hecho es una presentación del proyecto y falta comenzar a avanzar sobre eso para concretarlo no sé si falta alguien más mi nombre es mi nombre es Karina Augusto comencé trabajando en el hospital de Oliveros en el hospital psiquiátrico actualmente trabajo en el equipo de cuatro viviendas tres en Rosario y una en la ciudad de San Lorenzo la vivienda que está en la ciudad de San Lorenzo fue una vivienda que se gestionó desde el equipo del hospital es decir el paciente que es el propietario de esa vivienda estaba internado en una sala del hospital y con la posibilidad de darle el alta recuperamos al igual que contaba Marina esa vivienda que también había sufrido una usurpación y ahí armamos comenzamos a armar digamos una residencia compartida esa fue la primera experiencia y bueno y las tres residencias de la ciudad de Rosario ya son parte del programa de residencias compartidas de la dirección provincial de salud mental intenté también ser lo más breve posible muy bien hola yo soy Lorena Adaboli también resumo trabajo con Renzo y con Karina en las tres casas serían dos de zona cero y una nueva que abrimos ahora en el barrio Villa Olímpico es un barrio nuevo que bueno estamos apostando a todo esto no tiene centro de salud nada se está trabajando con los médicos que ahora sería la aposta porque no tienen un lugar físico o sea o los médicos vienen a nuestras casas a ver a los pacientes o en un colectivo un colectivito que como para empezar es todo nuevo esta casita en lo que es el barrio pero bueno en zona cero ya hace siete años que estamos y bueno trabajamos con Juan hace siete años que es enfermero y con dos enfermeras una enfermera y una compañera terapéutica de la casa nueva es un resumen después nos conoceremos mejor perfecto no sé se me escucha a mí si Raquel perfecto que tal a todas y todos y a los compañeros de Italia bueno mi nombre es Raquel Raquel Rubio yo soy trabajadora social entré hace en el año 2000 era 22 años atrás me entré a trabajar al psiquiátrico de la colonia de Olivero y estuve trabajando ahí en un pabellón cuando ingresé más o menos tenía 55 pacientes con el equipo voy a ser bastante sintética me incorporé a un equipo interdisciplinario conformado por enfermería abogado psiquiatra y psicólogo y se hizo una apuesta muy fuerte para poder empezar a establecer procesos de internación pacientes de muy larga internación que después incorporaron a los pacientes crónicos pacientes que ingresaban diríamos en el marco de la tensión de la crisis entonces bueno era una población muy heterogénea pero se hizo un trabajo muy intenso de derivaciones y de internaciones y en un momento pensamos digamos que para nosotras digamos con muchos años ya trabajando en el hospital para poder llevar adelante diríamos una estrategia de desmanicomialización propiamente dicha y en su sentido más estricto pensábamos irnos del hospital irnos del hospital con un proyecto propio llevándonos a los pacientes a vivir en principio al pueblo de Oliveros que queda a 5 o 6 kilómetros del hospital bueno eso hicimos fue como un trabajo autogestionado fue un proyecto presentado a la dirección que escribimos nosotras mismas a partir de una reflexión crítica de nuestra propia práctica nosotros habíamos encontrado un límite en el término de la humanización del hospital y nosotras por lo menos el equipo nuestro las experiencias que veníamos diciendo lo habíamos encontrado ya como un agotamiento de no seguir hablando de dispositivos sustitutivos adentro del manicomio queríamos irnos hacia afuera hemos llevado adelante una experiencia realmente de desmanicomialización no solo en la clínica sino en las propias prácticas bueno abrimos la primera casa en el 2011 y en el 2015 abrimos la segunda casa hicimos un trabajo clínico primero de reconocimiento de las personas con las cuales estábamos trabajando con una lectura clínica del proyecto está sostenido fuertemente desde una perspectiva clínica y fue autogestionado diríamos a partir de los recursos que fuimos logrando diríamos de los pacientes más otros recursos que fuimos identificando en el territorio en el 2015 se cerró la sala se cerró la sala se cerró el pabellón el reparto no sé como ustedes le dicen y quedaron 10 pacientes que no pudimos que se fueron a vivir digamos por las condiciones extremas de por su patología muy difícil de externar y fueron derivados al interior de los hospitales distintos cabellones abrimos esas dos casas pero también derivamos a otros pacientes a otras localidades y nosotros seguimos asumimos tanto la coordinación de estos dispositivos como la asistencia la asistencia terapéutica la seguimos haciendo nosotros desde esta mirada interdisciplinaria ¿no? así que nos externamos junto con los pacientes decimos nosotros esa fue un poco la idea y seguimos con la experiencia ¿eh? así que en otro momento se contará alguna posibilidad de las singularidades que tienen esta experiencia ¿cuántos manca? yo puedo estar todavía un poco pero creo que alguno de vos o sea también alguien de nosotros debe ir ¿cuántos manca? Mariana ¿cuántos manca? habíamos planteado hasta las 15 30 pero si necesitamos unos minutitos más para terminar la ronda de presentación creo que nos van a quedarnos muy bien ¿alguien que no se haya presentado? bueno si si les parece sigo yo ¿qué tal? mi nombre es Mara soy psicóloga arranqué trabajando en la salud mental en la colonia psiquiátrica de Oliveros hace muchos años casi siempre con situaciones de pacientes crónicos de muchos años de internación y bueno en el 2019 mediados del 2019 se abrió un dispositivo ahí en la zona que se llama Hostal Residencial Maciel Maciel es renomado hombre de la ciudad que tiene la particularidad justamente de estar orientado a aquellos pacientes con muchísimos años de internación estoy hablando más de 30 algunos esto digo la particularidad porque bueno son pacientes de la colonia que han armado su vida ahí desde y en el manicomio con toda la referencia en esa comunidad ya con casi pocos lazos de sus lugares de orígenes entonces podríamos decir que hasta su identidad ha sido digamos y su lugar de referencia es la zona la zona el psiquiátrico de Oliveros tiene la particularidad de que está en medio del campo entre dos pueblos digamos el pueblo de Oliveros y el pueblo de Maciel y por lo general los pacientes que viven en la colonia psiquiátrica de Oliveros toman como referencia estos dos lugares donde hacen lazos ya sea estando internados digamos en el manicomio o cuando pueden irse este hostal residencial está armado digamos desde esa idea ¿no? desde pacientes que han sido totalmente arraigados desarraigados de sus orígenes de sus familias de cada uno por distintos motivos y que tienen su referencia habitacional por decir ahí en la zona por eso el hostal se abre en Maciel y por eso alberga pacientes crónicos de la colonia psiquiátrica de Oliveros son aquellos pacientes que ya no no se podía digamos avizorar un horizonte o volviendo a sus lugares de orígenes o una vivienda asistida estamos hablando de más de 30 años de internación y este hostal lo que tiene la particularidad que tiene es que tiene a mí me gusta decir presencia no asistencia tiene presencia de enfermería las 24 horas y por qué digo presencia y no asistencia porque claramente no requieren la asistencia las 24 horas pero si es garantía para la autonomía que han podido desarrollar cada uno esta presencia digamos cada uno es la situación es muy uno a uno muy personal muy singular pero a muchos les alcanza solo la presencia y no necesitan la asistencia digamos ¿no? y bueno otros requieren de algún grado de asistencia pero bueno funciona un poco con la lógica de las viviendas asistidas una vivienda grande una casa grande porque son 16 en este momento y bueno con estos objetivos de insertarse en la comunidad de acompañar obviamente todos estos procesos singular y colectivamente acompañar a los residentes del hostal y también acompañar cuando es necesario a la comunidad para que los pueda alojar y bueno y tenemos graves problemas habitacionales por ejemplo en esto de ser un lugar que muy bien a quien pertenece que está siendo en este momento pedido por otro espacio estar al lado de un zamco de un hospitalito que hay ahí en Maciel y y bueno sabemos que que este lugar lo quiere la gente que está ahí en el zamco no sabemos muy bien para qué pero bueno en principio el ministerio de salud en su momento lo gestiona para que ahí se haga este dispositivo que depende administrativa y legalmente es un dispositivo que depende de la colonia psiquiátrica de Oliveros que los pacientes no están dados de alta que están derivados eso es una gran diferencia con las viviendas asistidas lo cual hace que a veces las relaciones institucionales por ejemplo con el zamco sean un poco más complejas y más difícil de poder dilucidar las responsabilidades que le corresponden a cada institución así que hoy estamos atravesados más por ese conflicto que otra cosa bueno no me quiero extender pero hay muchas más particularidades de este dispositivo que irán saliendo quizás en otro momento bueno sigo yo mi nombre es Ivana yo soy trabajadora social trabajo con un equipo en el pueblo de Oliveros en dos viviendas asistidas que dependen de la colonia de Oliveros actualmente el equipo se conforma por una psicóloga por enfermeros dos enfermeros tres enfermeras y yo estas viviendas fueron un proyecto de la dirección que estaba en su momento en la colonia se abre la primera vivienda en el año 2012 fue creada para hombres pacientes crónicos con el devenir de los tiempos algunos de estos primeros criterios se fueron reviendo digamos y en el año 2013 se abre la segunda casa la segunda de cuatro que hay en Oliveros que es de mujeres son viviendas que que paga actualmente el alquiler la colonia de Oliveros del hospital y después recibió un subsidio de los alimentos por medio de la dirección provincial de salud bueno no sé si da para flashear un poco más pero si no seguimos con los otros compañeros ma ho capito bene c'è l'ospedale que paga Aguilar que se rebe el nolejo el aflito de la casa si el alquiler el alquiler lo paga el hospital y la alimentación los artículos de limpieza hay un subsidio de la dirección de salud mental y esto es variable en las distintas casas hay trabajadores que dependen de los hospitales trabajadores que dependen de la dirección de salud mental también en general los usuarios aportan con su dinero también al sostenimiento de cada casa bien gracias y falta falta presentarse alguien no veo a todos me parece del provare a scrivere nelle mail anche in un linguaggio semplice ciò che avete detto finora cioè quali sono le risorse di diversi territori e di appunto il grande manicomio l'ospedale psichiatrico le residenze già attive cosa si sta facendo nel presente e concordo sul fatto che le prossime volte possiamo partire da una situazione complicata da una storia una storia personale con legato il bisogno di una casa quindi farei questo lavoro qui no nos ponemos di acuerdo in los días que tenemos hasta el próximo encuentro pero tal vez si alguien quiere hoy proponerse tal vez es más fácil piacerlo luego por mail si anche magari con delle domande che possono poi essere dei punti di partenza per delle riflessioni comuni no magari sono domande che ci accomunano tutti chiederò a georgia di coperson di provare a mandarvi una mail in modo che voi raccogliete tutte le vostre perché finora per la convocazione del gruppo credo che le ha già no le mail si 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 ha armato un gruppo mail per mandare il link di oggi così che podemos utilizzare por ahí si para estar comunicados y resolver mariana mariana perdón te parece que nos propongamos para la próxima ya presentar una situación perfecto ya hay voluntaria muy bien antes de la primera experiencia que hubo en la provincia así que interesante con las más antiguas a voi cosa avete le dos de la tardes somos cuatro operadores en la casa no no la hora la hora la la hora cuál es yo también tengo esta duda cuál es el horario del próximo encuentro no 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 da voi sono le due mezza no no tre mezza tre mezza si bene ore in più la o quattro ore di meno qua allora grazie a tutti grazie grazie ciao ciao